Para el día de hoy vamos a hacer un repaso en la fecha número 13 del campeonato de fútbol La Amistad, el cual se ha llevado a cabo el fin de semana anterior. Iniciamos en el grupo A. El equipo deportivo Muelle venció 2 por 1 a los Guerreros del Norte. Sindeda San Carlos cae goleado 7 por 0 ante la representación de San Martín FC y el equipo de Fortuna le vencen 7 por 1, en este caso en manos de San Josecito. Pasamos al grupo B. Acá se protagonizó la goleada de la semana. 11 por 0 le gana Tsunami de visita al cuadro de Bajo Rodríguez. Mientras que la asociación deportiva Poco Sol cayó vencido 5 goles por 0 ante Joyería Topacio. Y el cuadro de Copes Zamora venció 3 por 1 a la representación de Gamorales. Pasamos al grupo C. San Miguel de Sarafiquí de visita cayó vencido ante Arenal FC 4 goles por 2. La representación de Milán La Legua empató a 3 goles ante el Atlético Peje Viejo. Y el equipo de Los Ángeles FC ganaron 2 por 0 ante la familia. Para el grupo D. El equipo de Santa Rosa de la Palmera en casa cayó vencido 2 goles por 0 ante AZ Evolution. El equipo de la asociación deportiva Florencia pierde en casa 4 por 2 ante Cuestillas TV Actual. Y la representación de Hotel Magic Mountain cayó vencidos 4 por 2 ante la independiente de Cedral. Con estos resultados vamos a hacer el repaso de cada una de las tablas de posiciones. El primer puesto es para San Josecito en el grupo A con 28 puntos. Seguido de La Fortuna con un total de 24 puntos. Deportivo Muelle después de 11 partidos tiene un total de 17 unidades. Cuarto puesto para San Martín FC con 13 puntos. Agri-Center Santa Clara suma ya 12 unidades. Y Cindea San Carlos en la sexta posición con 10. Los Guerreros del Norte cierran únicamente con 6 puntos. Pasamos al grupo B. Follería Topacio junto a Tsunami FC lideran la primera y segunda posición. Ambos suman 23 unidades. Tercer puesto para Coopes Amora. 22 puntos. Cuarto lugar para A de Pocosol. Ellos han sumado un total de 20 puntos. Quinto puesto Venecia 11 unidades. Gamonales con 8 y Sierra Bajo Rodríguez únicamente 2 puntos. Por el grupo C acá Arenal FC es el líder 24 unidades. Milán La Legua le sigue con 18 puntos en el segundo puesto. Atlético Peje Viejo ya suma un total de 17 puntos. Misma cantidad que tiene Deportivo Santa Clara en la cuarta posición. Quinto son Los Ángeles FC con 15. 13 puntos para San Miguel de Sarapiquí. Y Sierra La Familia con únicamente 7 puntos. Por el grupo B, Florencia junto al Deportivo Jicarito están en la primera y segunda posición. 23 puntos para cada uno. A Z Evolution se apodera de la tercera casilla con 20. Independiente de Cederal ya suma un total de 19 puntos. Mientras que Cuestilla Esteve actual suma 16 unidades. Un poco más atrás está el Hotel Magic Mountain con 12. Y de último Santa Rosa de la Palmera con únicamente 3 puntos. Este ha sido el repaso por el campeonato de fútbol que se lleva a cabo en su edición número 42. Que lleva el título de La Amistad.